Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes de Venezuela. El Estado soy yo, al estilo Maduro. El dictador hizo que le aprobaran una ley para gobernar sin reglas ni controles. El líder del régimen chavista dice haber escrito el mismo, el ley que aprobó la ilegítima Asamblea Constituyente, que le otorga inéditos poderes para pasar por encima de la Carta Magna sin rendir cuentas. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y continuemos con esta información. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó una nueva legislación ante la espuria Asamblea Nacional Constituyente, denominada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, con la que busca concentrar mucho más poder del que ya ejerce por la fuerza. Sin embargo, la normativa ha generado una particular división entre los propios chavistas. Por un lado, están los que apoyan la ley, mientras que por otra parte han salido quienes desconfían en otorgarle aún más atribuciones del dictador. La Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad desde su origen, ya que no cumplió con los requisitos constitucionales para su conformación. De acuerdo con el establecido con el artículo 348, el presidente del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional y la Sociedad Civil, con la aprobación y recolección de firmas de un 15% de la población volante del país. Puede convocar a dicha constituyente y activarla, por esto no se hizo. De allí que todo lo que derive de este organismo es ilegal, como la convocatoria electoral de 2018 en la que Maduro se proclamó presidente. No obstante, este poder había sido activado, según los chavistas, para redactar una nueva carta magna, lo cual no ocurrió. La constitución que resulte del proceso constituyente será llevada a referéndum consultivo para que el pueblo decida la aplicación. O no, prometió Maduro en 2017. Pero en estas declaraciones de quien dirige ese organismo, Diosdado Cabello, ellos no estaban obligados a hacer una nueva constitución. La ANC no presentará una nueva constitución. Nos queda el tema del poder popular, las leyes constitucionales. Esas leyes no van a referéndum. Para cambiarles tienes que convocar una nueva constituyente porque están por encima de las leyes orgánicas porque las dictó una constituyente. Antes del 31 de diciembre la ANC va a aprobar leyes para el pueblo, dijo Cabello. Esto a pesar de que el artículo 347 de la Constitución establece que el objetivo de una constituyente es transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Adicionalmente, Maduro aseguró que la ANC sería disuelta a finales de 2020 debido a que una vez realizadas las fraudulentas elecciones parlamentarias que pretende llevar a cabo el 6 de diciembre, la existencia del organismo simplemente ya no sería útil, con lo que confirma que la finalidad era anular el funcionamiento del poder legislativo de mayoría opositora. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar enterados, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.